Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios resueltos para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Y bueno, hoy nos toca divertirnos con integrales. Así me divierto yo. Bueno, vamos a ello. Entonces, tenemos una integral. Entonces nosotros vamos a decidir el método. Entonces, yo puedo tener una idea y digo, creo que esta integral es por partes. Sí, porque es un polinomio por un seno o por un coseno. Yo voy a pensar que es una integral por partes. Entonces, lo primero que miro serían los Alpes. Recordad el truquillo de los Alpes. Los Alpes me dicen quién es la U. Entonces, arco, no hay ninguno. Logaritmo, no. Polinomio, luego la U va a ser el X al cuadrado del polinomio. Y luego también suelo poner la fórmula. Un día vi un viajante vestido de uniforme. Porque esta es la fórmula que vamos a utilizar en las integrales por partes. Bueno, la pongo para memorizarla y vamos a ello. A ver si es una integral por partes. Entonces, habíamos decidido, los Alpes nos habían dicho que la U era X al cuadrado. Luego, el diferencial de U será 2X diferencial de X. Entonces, decíamos que el diferencial de U era coseno de X diferencial de X. Entonces, V es la integral del coseno. Y la integral del coseno es, vea muy bien, el seno de X. Y tiramos de fórmula. Sería U por V, X al cuadrado por el seno de X menos V por diferencial de U. Entonces, sería seno de X. Bueno, yo me gusta más poner, como el orden de los factores nos da resultado, me gusta más poner primero el polinomio para seguir la misma estructura que al principio. Y bueno, esto ya está integrado y esto ahora lo tenemos que integrar. Y si nos sigue quedando un polinomio por un seno o un coseno, entonces sigue siendo una integral por partes. Luego habrá que volver a aplicar el método. Bueno, ahora lo cambio a azul. Entonces, U es 2X, diferencial de U es 2, diferencial de X. Después tenemos diferencial de V, ahora es el seno de X. Entonces, si integramos la integral del seno es menos coseno de X. Bueno, aquí me comí el diferencial, que es algo muy común en mí. Pero vosotros, intentar acordaros de los diferenciales, no voy a ser que los profesores os quiten ahí un poquitillo por olvidaros de los diferenciales. Y eso sí que quema. Bueno, entonces sigamos. Esta X al cuadrado por el seno de X menos. Y voy a poner un paréntesis muy grande aquí. Y porque uno de los errores que se cometen, al haber tantos signos menos, hay que tener muchísima concentración. Cuando nosotros aplicamos, hacemos un método de integrales por partes un par de veces, ojo con la segunda vez, porque ya hay un signo menos, luego va a haber alguno más. Y entonces, uff, muy fácil liarnos con el signo menos. Entonces, despacito, que no cuesta nada y es importante no cometer errores. Entonces, menos, aquí menos, sí, ahora la integral de esto por esto. Os des cuenta que aquí hay un tinglao, menos coseno de X, diferencial de X. Y cierro ese corchete de aquí. Bueno, en primer lugar, esto es, este menos con este menos, se me haría más. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos, X al cuadrado por el seno de X. Y aquí, menos por menos, se me ha hecho más este de aquí. Este menos por menos sería más 2X, coseno de X. Y luego este más, le afecta al menos también este, muy importante, lo veis, porque está fuera del corchete. Entonces, menos la integral del 2. La voy a sacar para afuera. Por el coseno de X, diferencial de X. Bien. Y ahora ya me queda aquí una integral totalmente inmediata. La integral del coseno es el seno. Muy bien. Entonces, ya X al cuadrado por el seno de X, más 2X, coseno de X, menos 2 seno de X, más T. Y esta integral tan bonita es nuestra solución. Bien. Venga, un bien muy grande que esta de me lo merezco. Venga, pues sigamos con la lista de reproducción, divirtiéndonos con las integrales. Nos vemos. Venga, ya se te dice. Venga, ya se te dice. Si os te dice. Es tu y es tu bille. Hoy sabemos todos si es para seguir teilweise. Si te dice. Las textas, vos te dice lo que es bueno. Uc. Es tu regledo de los números. Gracias.